La elección de hacer un buen destino Juan Orlando Hernández, este servidor suyo, en forma solidaria con el pueblo hondureño, le dice va a tener que asesinarlo, va a tener que matarlo antes de que dejemos de protestar hasta que usted salga de la presidencia de la república porque no es usted el presidente que debe de gobernarnos y nosotros lo desconocemos totalmente como presidente ¡Fuera el pueblo! ¡El pueblo salva al pueblo! ¡Fuera Józ! Hoy la población hondureña ha salido pacíficamente a gritarle al mundo que no aceptamos el fraude electoral la policía, los militares, los grupos represores del estado han salido grandes cantidades a reprimir al pueblo ¿La máscara de rojo? ¿Va a ser medalista? ¿Va a ser medalista? ¿Va a ser medalista? ¿Va a ser medalista? ¡No! ¡No! ¡Se dejó un piso el putazo! ¡Es el hijo de puta esto! ¡Es asesinato! A esto le llamo a hacer sin nada. ¿A dónde lo llevan ahora? Que no se vaya a dar porque desapareció el caballo. Estoy indignado y tengo miedo. Tengo miedo porque sabemos en el país donde vivimos. Sabemos que aquí en Honduras es el país de las mil injusticias. ¡Claro! ¡Con ruso! ¡Va a ganar la verdad! ¡Sos los asesinos!